¡Suscríbete! A veces todo se para, dispara, encara tu historia Yo espero seguir despierto y que nadie me acoja en glorias Pon precio a tu vida y todos podrán comprarla Podrás cogerla si retiras, no encontrarás victoria Tu euforia mar se marca hojas con gotas y brota La furia en costra lo notas, hoy no calles la boca Si callas serás bocado, para esos hijos putas Y caso otra vez, mira, no todo se desenfoca Eres ambicioso o ambiciosa y no despiertas Ni pisas tierra y piensas que todos serán molestias Puede que sea porque el mundo tu odio lo concentra Que desde hace tiempo ya no sabes quién cojones eres Llámame, contesta, subamos el ritmo al level No te traves, tú puedes y no quieres que te condenen ¿Quiénes son tus frailes? Frena, quieren tus bienes, viene Black Loss Y quema el camino de tu blanca nieves Al tanto y al tinto te tiento abrir esta carta Secretos que te destintan o pintan ante tus trampas Sácame de aquí que tú tienes la llave Oye, no me falles, el sicario ha localizado este karma Este que se esconde, Madrid, quema y les despisto Noches entre perros donde este lobo sufrió más riscos Con el peso de experiencias busco la luna llena con vida extrema Las condiciones te las confisco Sálvate del final Te conviene hacerlo antes 2012 empieza a silbar Nuestra voz se va, es el fin sin diamantes Secuestra mi voz Escuchar sin más, a veces me da miedo coger el boli para recordar el estrés Seguro con el mundo, hacke, barro, mi clase Esto es violencia, juligar Mirador, mejor mirar y callar Y tan solo yo sé cuando tal vez me llegara el final Mi misma intención no es amor Clandestino como el marrón Fin con las esposas, tiempo de cárcel Puede ser cualquier cabrón Algunos lo llaman karma Y quizás otros lo saben Aparecer y desaparecer durante mucho Con dinero bailan mono hermanos Demasiado olvido por lo que lucho Decídete chica O vivimos o soñamos Conseguimos el dinero medios propios Aguantando las lágrimas así soy yo Jugando de tu a el obvio Pero ayudando contigo more falla Año nuevo actitud Sálvate del final Te conviene hacerlo antes 2012 empieza a silbar Nuestra voz se va, es el fin sin diamantes Secuestra a mi voz Escuchar sin más A veces me da miedo Coger el boli para recordar el estrés Haz lo que quieras Ríete de mi si lo prefieres Filosofos que los tengo que quemar Mis escritos rehabilitanos Y coño que les follen Ahora los recuerdos Juegan tu papel de amor de azar Que te jodan Porque yo ya estuve muerto Si quieres matar, mátame Mañana estaré despierto Dani la diferencia nos ha encontrado Te dice que es malo sufrir Encerrando todo en el silencio No hay tregua, no hay duda Tampoco quieres mi droga Tu cuello marca con soga Y respiras en utopías Mente a mis fugas Y ya no quieres más trolas Quizás, quizás Tu fuego te creó ludopatía Tienes mente fría Yo sangre caliente El que menos habla Será tu punto débil Oye buena suerte Niña evoluciona El cambio de esta viente pique Hijo de puta Porque hoy El dolor se siente El futuro te acojona Kruger de tus sueños Muchos bla 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 Queriendo ser tu consejero Chico calla Vas de gater coño Yo soy pequeño Y te ataco Desde aquí Del nick Tu al vertedero Saca tu sonrisa Y devastemos todo No te montes bolas Porque los miedos Siempre caen como bolos Protocolos Sin destino A pata Por perder el bono Recuerda que este sonido Hará que nos baile el mono Sálvate De final Te conviene hacerlo antes 2012 Empieza a silbar Nuestra voz se va Es el fin sin diamantes Secuestra a mi voz Escuchar sin más A veces le da miedo Coger el boni Para recordar el estrés Imaginamos es verdad Suspirando por esa pérdida Es la pérdida de mi alma Luchando con la rabia de un mar Que jamás con el corazón latiendo Pudo estar en calma No lo comprendo Oigo cosas en letras Escribo cosas de las que ni siquiera me di cuenta Salgo por mis venas Pero no se cortan Producto de la suma de 3 más 90 Vamos a fuer Como la harán los dueños Tienen miedo de que el perro esté suelto Hermanos Lo único que tenemos Ellas se irán Y se convertirán con las demás En más contratiempos No sabéis lo que decimos No tratamos con iluminaris Nunca podré salir de este agujero No podrás joderme Y matarme como una mantis Porque no lo harán Si nosotros no lo hacemos Yo, oh, oh, oye Ja Próximamente Con dinero voy a ir muy hijos de puta Ja, ja En tu auricular Yeah Black Loss de 63 Ha 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 Gracias por ver el video.